hola 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 amiguitos como nos encontramos el día de hoy espero que de maravilla voy a hacerles o compartirles más bien más bien un videíto que nadie me pidió pero creo que les puede servir de mucha utilidad miren de paso bueno el vídeo va a tratar sobre estos pequeños agües en un vídeo anterior en un short si no mal recuerdo les compartí este cuando lo esté que los puse en rezar de hecho ya son unos plantoncitos que ya ya tienen raíz ahorita vamos a ver en la parte baja este del sustrato no los vamos a trasplantar ni nada nada más vamos a alambrar unos y acortar este otros para seguir este su camino como proyectos de bonsai que es lo que vamos a utilizar estos arbolitos para hacer unos bonsai a futuro tal vez va a ser a mucho mucho futuro pero lo bonito es que empieza de material prácticamente de cero muy económico y la satisfacción de verlo desarrollarse pues es muy muy grande igual voy a utilizar este para alambrar lo el alambre requemado alambre de construcción este si me habían comentado este que si les mostraba yo como lo utilizaba aunque creo que por ahí hay unos vídeos ya explicando pero en este caso también la otra explicadita no no nos viene mal como les comento algunos se van a cortar porque los voy a cortar simplemente para dar continuidad al tronco y vayan adquiriendo cierta conicidad como por ejemplo este pequeño que se ve acá si se dan cuenta tiene como que estas ramitas largas que van que son de lápices o le empiezan a servir lápices está pero lo que me interesa es perder esta parte de esta parte también yo creo que esta la puedo dejar para que cierre más rápido la herida que le voy a hacer no va a ser muy grande pero voy a quitar este toconcito recto en este toconcito recto lo voy a volver a pinchar aquí y con suerte puede llegar a salir si en caso de que no llegara a salir no hay ningún problema aquí tenemos 246 plantoncito ya perfectamente enraizados como se puede ver miren todos bien todos ya se mueven vamos a levantar para que vean si tiene o no tiene raíces vean nada más la chulada de raíces que emitió esto incluso se lo puedo cortar para volver a promover el desarrollo de raíces desde la parte más cercana al tronco y que es lo que voy a hacer de hecho no le va a pasar nada absolutamente nada a los plantoncitos porque también tiene raíces dentro de la maceta y esto simplemente es para volver a promover el crecimiento de más raíces más pegadas al tronquito y no nada más se vayan de largo las raíces como raíces pivotantes tampoco queremos raíces exageradamente largas nada más así una ligera poda que no le viene mal cuando se tiene muchas raíces entonces como les comento el primer trabajo a realizar es eliminar por ejemplo vamos a quitar esta rama trasera ahorita no hace falta meterle pegado el corte ni nada porque siempre esto va vamos a dejarlo crecer y no le afecta en nada que tenga ese pequeño tocón eso para que lo tengan ustedes en en consideración este como les comento pues podemos ponerlo aquí a enraizar de hecho miren esta partecita está seca podemos quitársela y simplemente pincharlo aquí y si sale que bien si no pues ya no perdemos nada hay que se quede y no se crean que desde estas cosillas estas mini cositas luego llegan a salir cosas interesantes o sea que algo 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 bueno ha de salir este también está muy recto esta parte y nos vamos a quedar con esta lo mismo no hace falta hacerle nada al toconcito que dejamos este nada más lo limpiamos un poquito de lo seco cortamos un poquito lo verde aquí esto simplemente también para intentar maximizar el enraizado no vamos a aplicar hormonas enraizantes ni nada porque se va a pinchar directo en el sustrato húmedo sustrato mojado sustrato encharcado y pues prácticamente la hormona se nos va a desperdiciar igual lo mismo nada más lo metemos ahí así se va a quedar este si me gusta como para enraizarlo digo para un ligero alambrado aquí nada más para darle movimiento vamos a vamos a vamos a alambrarlo en este caso pues como les comento si utilizo el alambre requemado porque porque me resulta más económico que que en el primer movimiento estar utilizando alambre de aluminio y pues como ya saben también a veces pues no hay no hay alambre de aluminio y pues hay que recurrir a lo que tengamos a mano pero si recurrimos alambre requemado yo lo que hago es forrarla ya sea con cinta tape o esta cinta que encontré donde venden este para hacer manualidades con esta luego enredan los palitos para hacer este floreros o cualquier tipo de horno de ese tipo para ustedes se den una idea más o menos de que de que cinta les estoy hablando es relativamente económica cuánto me costó creo que tiene como 60 50 metros y me costó creo que 20 o 30 pesos no recuerdo pesos mexicanos estoy hablando de un dólar y cachito entonces este sí lo vamos a alambrar el clásico como vamos a alambrar el tronco lo clavamos hasta lo más profundo que podamos del sustrato para que se ancle bien y procedemos a darle vueltas recuerden que el alambrado es a un ángulo no muy cerrado ni muy abierto porque hay veces que parece resorte y pues tampoco queremos un resorte en nuestro árbol que no que no cumpla ninguna función el alambre debe de crearle resistencia al tronco para que no lo pero no lo deje de este regresarse a su forma aquí si se dan cuenta creo que si se ve miren me llega a quedar un poco abierto eso es por la resistencia del alambre como no es alambre tan permeable y es algo dura pues si cuesta un poquito este pegarla un poco al tronco no hay ningún problema porque esto de esta parte está delgadita miren a lo mejor esta parte ni siquiera la voy a alambrar nada más le voy a dar un pequeño movimiento aquí en la parte baja así que no hay mayor inconveniente que es lo que voy a hacer en las curvas en la salida de la curva simplemente aquí del alambre es donde voy a dar el primer movimiento no lo voy a torcer ni nada este nada más me parece un mollogui clásico si no mucha curva esta rama podrían decirme ahorita oye pero está bajo de la curva este como es posible eso pero ahorita no no le afecta nada porque lo que queremos es la curva en el tronco movimiento en el tronco posteriormente todo esto se va a eliminar ahorita este se va a volver a se va a dejar crecer y lo que vamos a desarrollar es el tronco esta rama nos van a servir para desarrollar el tronquito pero que si se ve bien miren un simple movimiento ya hace una maravilla en el arbolito a futuro aquí lo mismo con este pequeñín creo que si se alcanza a distinguir ahí lo mismo con este pequeñín como les comenté nada más voy a alambrar uno voy a alambrar nada más un un arbolito y al otro a los demás los voy a cortar para darles movimiento este pequeñín miren no le voy a hacer ya nada ahorita le quité el taconcito ese que tenía pero tiene un movimiento con este movimiento basta para trabajar un proyecto de bonsai a futuro ya nos da un mollogui clásico un vertical informal interesante y creo que con ese movimiento es más que suficiente para irlo trabajando como ya saben aquí en el canal nos gustan los árboles pequeños y se va a quedar aproximadamente pues de unos 15 15 centímetros para abajo unos 10 centímetros probablemente este como que si quiere si quiere su alambradita déjenme quitarle este también estos saquitos la ramita o este esquejito miren este si está muy flaquita y lo voy a dejar así de todos modos aquí también este pequeñín tiene un ligero una ligera inclinación y con este ligero movimiento vamos a trabajar un árbol más adelante posteriormente a estos trabajos se va a dejar desarrollar ahorita toda esta temporada ahorita estamos en este iniciando agosto y hasta el próximo año que nos toque trasplante por ahí de bueno yo casi trasplante por marzo más o menos cada quien debe ir checando sus árboles ya que no hay una fecha específica para hacerlo aquí yo cuando hago aquí en Puebla México me toca hacerlos por ahí de empezar los trasplantes por marzo abril y todo esto se va a trasplantar y se va a ir a su maceta individual para posteriormente seguir este hacerle su poda de raíces este que más se le va a hacer una poda apical si dependiendo que la rama esté muy alta selección de ramas no se le hace porque ahorita lo que queremos es tener un tronquito interesante en un tamaño pequeño entonces esos son los trabajos que se van realizando o que le voy a hacer este la próxima temporada de trasplante lo principal la formación del nebari me interesa trabajar el nebari eso sí me interesa fomentar un bonito cepellón de raíces esto incluso miren bueno vamos a ver aquí simplemente desde la parte baja como que vamos a empujarlo que se incline tantito aquí sí le podemos dar si queremos un movimiento más más interesante una vueltecilla fíjense que este ahorita con lo que les comento que son trabajos digamos es un primer este primer alambrado primera formación en el tronco pero luego lo que he hecho es que digamos ahorita está la curva no se deja desarrollar y así lo que luego he hecho es este cerrar más las curvas en posteriores alambrados hacer los árboles más compactos otra pues ya miren tiene un movimiento con eso nos basta este tiene más un movimiento más exagerado posteriormente si quiero ahorita les comento otra vez se va a dejar desarrollar se va a dejar crecer posteriormente en un engrosamiento más cerrar más esta curva cerrar más esta curva compactar más el arbolito ahora sí que son cosillas que nos van dando estos plantoncitos nos van dando la opción de realizar y cada planta pues es diferente reacciona diferente a los estímulos y pues este cada arbolito en este caso irlos trabajando así pues nos da una satisfacción como lo comento desde el principio enorme porque es algo que vamos creando desde cero y en la posibilidad de todos porque hay veces es que el bolsillo pues no da para más pero creo que tenemos a mano material que podemos ir reproduciendo nosotros material que podemos ir trabajando con materiales sencillos como en este caso el alambre y la cinta unas tijeritas miren y con eso ir trabajando nuestros arbolitos que nada nos imposibilice que nadie nada nos quite perdón la posibilidad yo solito me trago con las palabras que nada nos quite la posibilidad de trabajar nuestros arbolitos seamos felices trabajando nuestras plantitas en un futuro vamos a tener arbolitos de calidad ahí tienen ustedes la opción de seguir este video como como consejo como una guía práctica de materiales sencillos para trabajar y la posibilidad de hacer bonsai en casa hacer lo que nos apasiona sin que nada nos detenga ahí les dejo estos plantoncitos para que ustedes ahí les dejo estos plantoncitos perdón por los cuetes pero hay una fiesta patronal aquí donde vivo y pues desde temprano miren ahora si para terminar el video que nada les quite la posibilidad de hacer bonsai disfruten el camino que los arbolitos se los van a agradecer les mando un saludito recuerden compartir comentar suscribirse si no lo están dejen su like para subir más videitos ahora si les mando un saludito y por aquí seguimos